Los equipos indios encargados de rescatar a 41 trabajadores atrapados tras el derrumbe de un túnel de carretera hace 11 días, perforaron ya tres cuartas partes del camino por el que prevenza Carlos, anunciaron este miércoles las autoridades. Los ingenieros buscan introducir una tubería de acero en unas 57 toneladas de tierra, hormigón y escombros tras los que quedaron atrapados los obreros desde que una parte del túnel que estaban construyendo colapsó. Por si la ruta a través de la entrada principal del túnel no funcionara, se iniciaron perforaciones desde el extremo más alejado del túnel inacabado de casi medio kilómetro de longitud. También se están preparando un arriesgado pozo vertical justo encima. El accidente se produjo el 12 de noviembre cuando un deslizamiento de tierra sepultó la salida de un túnel de las obras con las que se quiere conectar dos ciudades en el Himalaya.